Y yo misma sé todo lo que sentí, cuando Diego dio sus primeros pasos, fue un momento tan aleje, pero lloré, ahora ya baila y corre por todos lados, que importante es que se mueva a gusto. Nuevos Pampers Stretch, los únicos con novedosas bandas elásticas que se estiran y se pliegan para ajustar mejor. Diego se mueve tanto y con Pampers Stretch siempre está seco. Otros se hacen guangos y escurren, Pampers Stretch y se afloja y se escurre. Mi bebé, quiero darle siempre lo mejor. Nuevos Pampers Stretch, porque un bebé seco es un bebé feliz.